¿Qué tal amigos? Aquí con un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, estamos aquí con un canadiense. Vamos a jugar una defensa siciliana con A6 contra la variante cerrada. Bueno, nos impiden B5, pero igual jugamos con este esquema, ¿no? Bueno, avanza. Este, aquí puede ser. Vamos a jugar acá ahora. Si me capturan, capturo. Y bueno. Aquí yo creo que hay que capturar porque me iba a presionar acá en caso de cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. A ver. ¿Me va a hacer alfil algo? No. A ver. ¿Qué pasa si alfil por... ...uma amenaza dama H5? No estoy seguro que me amenaza. Dama H5 no la tengo porque está cuidando. Tendría que tratar de ahuyentar a ese burro. A ver. Vamos a intentar... Ah, la entendió. Bueno, vamos a... ...a ganar en desarrollo. Perfecto. Me estoy agujereando, pero... ...qué más tengo, ¿no? Tal vez acá. Me hacen alfil a 3. Complicado, ¿eh? Bueno, tengo que jugar esta. Tendré que jugar esta. Que me van a meter acá en el alfil. A ver, amenazando acá. ¿No se me está cayendo algo? Uf, como voy de tiempo mal. Es la falta de tiempo sin jugar. Ya. Luego acá. Claro. Vamos a ir amenazando un mate... ...para que sufra. Y que piense un poco porque estamos mal de tiempo, ¿no? Estoy seguro que estoy mejor. Aquí tengo esta. Dama h1. Y ahora... De acuerdo a mis cálculos hsumarísticos. Esto debería funcionar. Y bueno, hay que... ...a ver qué es lo que juega ahora, ¿no? Ajá. Aquí, ¿qué puedo hacer? Tengo una idea. Amenazo acá. Tiene que comer. ¿Qué es esto, amigo? Te comiste un mate. Así que muy bien. Ahí estamos. Con dos triunfos. Ganando. Y bueno... Bueno. Exprésate en los comentarios con un máximo margen de respeto posible. Tanto para el rival como también hacia mi persona. Señala los errores o aciertos que hayas visto en la partida. Por supuesto, apoya este video con tu like. Suscríbete. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.